Doctora Patricia Carrera, profesora de la Escuela de Turismo. Doctora, usted está inmersa en el marco de un proyecto entre la Universidad de Sarre y la Universidad de Costa Rica, que tienen que ver conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Coméntenos, ¿de qué se trata el proyecto como tal? Gracias Joana, buenas tardes. Sí, el convenio se firmó durante el 2017 con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad del Sarre. ¿Cuáles son los objetivos de este convenio? Es capacitar a profesores de la Universidad Católica en todas las sedes en evaluación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que estos profesores sean más tarde capacitadores para profesores de la Católica, también para la sociedad en general. Este curso de evaluación tiene siete módulos, ¿no?, que van desde los orígenes de la evaluación hasta cómo comunicar los resultados de esta. Entonces, es un curso bastante completo que hace que los profesores de la Católica estemos capacitados en evaluación, a la vez para capacitar, para investigar y hacer consultoría en evaluación. ¿Es en evaluación de los proyectos de vinculación? Bueno, nosotros con este curso hemos evaluado tres proyectos de vinculación. Dos proyectos son de la Facultad de Arquitectura, son paisajes vivos de Loma Grande y de La Merced, y un proyecto es de la Facultad de Medicina, que es el proyecto social que se hace en Chuchilán. Y entonces evaluamos estos tres proyectos y salieron resultados muy interesantes, pero lo más interesante de esto son las conclusiones y las recomendaciones que se hacen en función de los resultados de la evaluación para mejorar la gestión de los proyectos. Bueno, no solamente la gestión, sino cómo hacer proyectos. Y de esto es como un sistema, ¿no? Se va enredando, se va enredando. Entonces, después de conocer los resultados de las evaluaciones, hemos visto necesario, por ejemplo, hacer un curso de marco lógico. Y este curso de marco lógico será dictado por la cooperación alemana, por FOSEVAL, y tendrá lugar mañana, mañana 12 y 13 de octubre. Y este curso será dictado por el jefe de FOSEVAL. Y tiene como objetivo también saber hacer proyectos a través de esta metodología de marco lógico. Y los resultados de las evaluaciones de los proyectos de vinculación serán entregados el 16 de octubre a las 5 de la tarde en el Auditorio 1 de la Torre 1 al señor Sector de la PUSE. Con relación a los resultados de los proyectos de vinculación con la sociedad, ¿qué van a hacer con estos resultados? ¿Cómo aportarán a la sociedad? Bueno, en primer lugar, hay recomendaciones, porque nosotros, los profesores que estamos siguiendo este curso, hacemos recomendaciones internas a la PUSE, y obviamente para la gente que trabaja en estos proyectos. Una de las recomendaciones importantes es que tiene que haber un gestor del proyecto, un solo gestor que coordine con las diferentes facultades el proyecto de vinculación. Y este gestor debe ser como una especie de administrador que visualice el proyecto en su integralidad, empezando obviamente por una línea base, reconociendo el terreno, cuáles son las falencias, haciendo como una especie de FODA, de fortalezas, oportunidades, amenazas. Entonces, empezando por eso, luego viendo qué se necesita, qué requiere la población, y en función de eso, la universidad proponer proyectos para que las comunidades donde la universidad trabaja se puedan desarrollar de manera humana, económicamente, de manera sostenible. ¿Ustedes piensan evaluar más proyectos con esta capacitación? Sí, sí, Joana, nosotros pensamos evaluar lo que disponga la universidad, en lo que nosotros podamos ayudar. La cooperación, tanto alemana como la Universidad del Sarre y la Universidad de Costa Rica, han venido y nos están ayudando. Por ejemplo, han evaluado el sistema de evaluación docente, y les pareció interesante, muy interesante el sistema, así como también fueron a conversar con la DAC y evaluaron la evaluación que ellos están haciendo de la planificación estratégica, y también recomendaron. Entonces, esta cooperación ha sido de mucha ayuda, está siendo de ayuda, de cooperación, y obviamente en el futuro se espera tener más profesores de las dos universidades que cooperen con nosotros, y nosotros también ir, ¿no? También debo decir que dos personas, dos estudiantes que trabajan en el proyecto de investigación, están ahorita en Costa Rica haciendo pasantías, entonces están tomando cursos relacionados con la evaluación, en el posgrado de evaluación, y también en otros programas de la Universidad de Costa Rica. Entonces, el convenio ha sido muy fructífero, muy productivo, durante un año ha sido de ardua labor, pero veo resultados muy positivos para la comunidad universitaria. ¿Este proyecto tiene una duración de cuánto tiempo? Hasta el 2020. Esperemos que continuemos viendo los resultados que tenemos, esperemos que las universidades cooperantes continúen cooperando con nosotros, y que haya el presupuesto también de la cooperación alemana, y que continuemos con este convenio. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.